Una vez en el Monumental, de Cristal ha habido goleadas también a Universitario. Acaba cuatro goles desde el 2006. Un amistoso en un torneo que había organizado Cristal por sus 50 años. Un cuadrangular con L.D.U. y Cerro Porteño. Y ese día la U le marcó cuatro goles a Sporting Cristal. En un partido oficial, ¿han pasado cuánto? Casi 20 años. No, perdón, 35 años. Desde el 89. ¿2006? Ah, oficial. No me digas que lo tenemos en el archivo. No me digas. En serio. El archivo de... No me digas que narraba Rulito. Atención. Vamos a revisar. Tremendo cañonazo. Año 89. Copa Libertadores. Vamos a escuchar. Deleitémonos con la narración de Rulito. Para la surta de Fidel. Ahí va el balón, Galaria. Sale el portero. Y se pierde una magnífica... Porque si no hay repetición de tiro. Ahí va con rebate y bala. Fidel Suárez. Qué zurdo era Fidel Suárez. Fidel Suárez. Un zurdo típico de los 80, 90. Un buen pie. Era un 10. Un buen pie. No muy necesitado de la marca. Bueno, eran otros tiempos, otros fútbol. El 10, el talentoso podía estar caminando. En el viejo estadio nacional. Está Puchumbo con la 16. Puchumbo pesado. 40 kilos pesada. 41 kilos máximo. De Briseño el bueno. Eduardo Rey Muñoz. Eduardo Rey Muñoz. Se va solo. Pelota hacia el centro. ¡Y gol! La U había perdido el primer partido. Ese es el segundo partido de la Libertadores. Contra Cristal. Y primero lo pierde la U. Pero luego la U le gana. A Boca y le gana a Racing. Claro. La U venía... Para ese partido llegaba de ganarle a Boca. Y llegaba de ganarle a Racing. El número 8 de la U es... Francesco Manecero, mira. Chemo del Solar. Ese es Loyola, creo. Ese es Loyola, el... Torrealba lo batea, pero en el piso a Francesco Manecero. Chemo del Solar. Claro, el 8 era Chemo. Eduardo Rey Muñoz. ¡Cabezazo de Cervera! ¡Y gol! ¡Lencio Cervera! 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 Los arcos eran de madera. El árbitro Alberto Tejada, el doctor. ¡Lencio Cervera! ¡Lencio Cervera! Del 89 nos vamos al 2006. Un partido amistoso donde el universitario nuevamente le va a ganar por cuatro goles a la U. ¡Ah, cristal! Y la U esa semana jugaba a Libertadores frente al Nacional de Paraguay. Otro estadio nacional. El remozado estadio nacional. Con cancha sintética. Cancha sintética, ¿no? Sí, claro. Claro, después de la Copa América, después de la... Se jugaba con zapatillas. ¡Qué horrible! Estaba en el Nacional con cancha sintética. 50 años. Barreto fue, ¿no? Sí, Barreto. A ver, Barreto. Ese equipo lo dirigía a Juan Amador Sánchez, ¿no? A los universitarios. Y a Cristal lo dirigía a Chemo. Con Neira. Y Cristal venía de ser campeón. Claro, en 2005. Ajá. Ahí está casualmente Juan Amador Sánchez. Chemo del Solar. El rostro de Chemo. Sus primeros años como técnico profesional. Magallanes. ¿No? Sí. Y le queda... Alex Magallanes. Para la goleada finalmente. José Mendoza, Barreto, Don Ineira y Alex Magallanes. Ahí está la celebración. Raúl Fernández en el arquero de la U. Buen recuerdo. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué rien tú? No.